esta asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en el vídeo principal tengo un vídeo explicando que por qué es la mejor página cómo trabajarla etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeos de ayuda no podemos hacer un vistazo y también nos explican bastante cómo funciona la web es de las mejores aparte de solamente con promocionar el link de derrotada crisis afiliados podemos conseguir referido a todas las páginas que estamos trabajando yo os aconsejo que lo primero que hagáis sea registrar o entender la página que no es difícil y empezar a trabajarla es lo mejor que podría hacer bueno y dicho esto empecemos en el vídeo el vídeo de hoy vamos a hablar de una aplicación de móvil gratuita y para la tablet también para que vamos a ganar dinero que luego podemos intercambiar por saldo para nuestra cuenta paypal viendo vídeos haciendo tareas o descargar descargando aplicaciones la web está para android y para iphone está la aplicación para que lo sepáis la aplicación es valida para todo el mundo me da igual de donde seáis se podéis registrar en esta aplicación y tiene un nivel de referido porque ganas que no está nada mal 0 con 50 dólares por cada amigo que invites que invites cuando ellos consigan mil puntos que no es muy difícil conseguir que en más de tiempo se consigue la verdad la aplicación de la que os hablo se llama grab points y está en derrotada crisis aquí en móvil grab points como estáis viendo si pincháis o llevar al podón de yo estoy ahora invito aquí una pequeña explicación de la web podéis cambiar también por amazon hills el mini craft el saldo que tengáis aquí está digamos los datos de la empresa que es muy importante perdón a la hora de registrarlo en cualquier página de trabajarla y aquí está la característica la grabación de modos 54 estrellas el idioma está en inglés pero es muy fácil e intuitivo no tiene nada y ahora vamos a entrar y os voy a enseñar cómo funciona el país como ha dicho acepto todo el mundo y nivel de referido si tiene uno pago de referido tiene un nivel de referido ilimitado te dan 0 con 50 por cada amigo que invita con mil cuando ellos consigan mil puntos que es bastante sencillo poder pago paypal o trajeta de regalo de diferentes sitios como equipo playstation itunes amazon etcétera etcétera condiciones para aceptar el pago debes conseguir al menos tres dólares para aceptar el pago que no es difícil el sistema operativo como dicho antes android y iphone y para conseguir tu primero 0 con 50 tienes que registrarte con el código este j que debajo del vídeo voy a dejar este post para que entréis y tengáis el código y por ser donde pone submit si no pulsáis nos van a dar digamos el saldo a ustedes entonces aquí está el funcionamiento que ahora vamos a entrar y os lo voy a decir cómo funcionan 10 puntos por cada una de ellas está todo y aquí está el menú que también lo voy a explicar al principio de la pantalla para salir como por aquí vemos que no sé la alguna de las ofertas que tenemos para realizar cada día de todas formas también hay alguna pestaña que lo pone profundizamos un poco más en esa misma pantalla y ahora os lo voy a enseñar esta forma vamos a entrar ahora invito en la web y os voy a decir simplemente entramos en play store yo ahora os digo porque es lo que tengo android si ustedes tienen iphone será en itunes que será lo mismo entramos esto será como buscar cualquier aplicación normal vamos a poner grab guardar modales como dejar que cargue y una vez que cargue o voy a decir grapo y en aquí está simplemente le damos como si fuera una aplicación normal le damos a instalar lo instalamos en vuestro móvil tablet o lo que sea y ya con eso empezamos a funcionar simplemente bueno como a salirnos vamos a ir para atrás y hoy vamos a entrar en la aplicación ahora es mito contra que yo ya tengo aquí en el escritorio vamos a agrandar esto vamos a entrar pero un poco resfriado y no vea bueno esto es muy fácil vamos a dejar que cargue la aplicación a ver si quiere cargar una que carga posible que lo que tenemos que hacer verdad que fácil vamos a dejar bueno ya está cargando esto simplemente vamos a darle que no vamos a darle aquí a ver si si me deja como darle aquí vamos a salirnos y voy a decir cómo registrar mirada como yo tengo cerca de 2000 puntos a ver si hay que lo que está haciendo ahora ahora está cargando algo que le da antes vamos a darle así que out que será que es parecer salirnos lo voy a decir simplemente con lo que tenemos que hacer y una vez que eso pues ya metemos los datos y entramos en la aplicación esto es muy fácil podemos registrarnos con el facebook con el google más pero yo siempre os aconsejo que se registre con un email por el email le dais a continuar simplemente lo que le demos a continuar vamos dándole y cuando nos digan que tenemos que poner el código de la promoción nos vamos aquí al post y ponemos este código y le damos submit así de fácil simplemente con eso vamos a entrar en la aplicación y os voy a decir que es lo que tenéis que hacer vamos a entrar una vez que esté a ver ya está cargando así quiere cargar y ahora vamos a ver por dentro de la aplicación ya está cargando se ha hecho de rogar pero ya nos va a dejar eso parece bueno estas son lo que nos va a salir ahora son algunas de las ofertas que tenemos para realizar simplemente y aquí están los menú que ahora vamos a entrar menú por menú y os voy a decir que tenéis que hacer el primer menú se llama earn como pone aquí está dividido por earn por ceden por setting como estáis viendo aquí y más y mor vale entonces ahora voy a decir qué es lo que es cada cosa empezamos por get started estos son los puntos que podemos conseguir de manera muy rápida rellenar nuestro perfil seguirlos en facebook twitter etcétera montrar y os voy a decir simplemente con eso montrar y simplemente entramos y vamos a darle a cada uno de los que estén en lo que tenéis que hacer el tutorial pues lo seguimos le damos tutorial y vamos a ir ahora algunas preguntas vamos y siguiendo esto nos conectamos con facebook con twitter verificando nuestro email cambiamos nuestro avatar que no es difícil esto para invitar amigos etcétera y por esto nos van a ir dando puntos como estáis viendo esto es muy fácil si hacemos esto podemos llegar muy rápidamente a nuestro dólar el siguiente se llama hot offer como su nombre indica son ofertas calientes estas mismas son las que nos salen en la pantalla principal o sea en la pantalla que hemos visto antes como darle y vamos a darle y vamos a ver cuáles son estos podemos realizarlo es muy fácil esto no tiene nada que ver estas son las a ver voy a darle a hot offer y estas son las ofertas calientes las que nos han salido al principio también de la pantalla como estáis viendo podéis hacerla y mirándola y mirar 400 puntos esto lo otro no es nada difícil y haciéndola una por una esto es muy importante ahora sigamos ahora viene complete surveys en este apartado encontramos todas las encuestas que tenemos para ganar dinero podemos darle y podemos hacer también encuestas algunas nos dejará terminarla depende del perfil que tengamos y otras pues no nos dejará la encuesta es muy importante hacerla mentir un poquito digámoslo así para que podamos nos dejen rellenar bastantes encuestas y si decimos que nos fumamos si nos pregunta si fumamos y decimos que no aunque sea verdad pues si tenemos lentilla pues si tenemos lentilla todo eso y aparte que tengamos hijos y eso etcétera etcétera y aquí en derrota la crisis en ayuda pon aquí recibir más encuestas podemos pinchar y sale un vistazo para ver las encuestas también como rellenarla etcétera etcétera después está el down up que está aquí como estáis viendo aplicaciones para descargar son esta vamos a pinchar y vamos a ver vamos a ver ahora mismo no sé si por favor espere estamos para ti y aquí hay algunas de las con de las ofertas descargar y arrancar esta pp nos dan 65 puntos es descargar y empezar a usar para recibir points 140 puntos etcétera etcétera y teniendo el vídeo tenéis alguna duda me lo ponéis debajo del vídeo en comentarios y aquí aquí abajo en derrota la crisis aquí abajo del todo como estáis viendo también tiene un apartado para una vez que estéis registrado un apartado para que podáis preguntar también lo que queráis que también os contestarán los compañeros de derrota la crisis para que lo sepáis también entonces eso es muy importante las oferta estas son las aplicaciones vamos a darle para abajo para atrás para completar oferta aquí encontraremos todas las ofertas y tareas que tenemos disponible podemos pincharle y verlo también vamos a pinchar y verlo aquí para que lo veáis aquí hay unas pocas le podéis echar un vistazo también y podéis verlo aquí crea un vídeo de graph point y ponlo en youtube son 500 puntos etcétera etcétera para que lo sepáis que podía hacerlo también esto es muy importante voy a darle para atrás y vamos a ver el siguiente apartado es una aplicación muy fácil y muy sencilla voy a darle para atrás a ver si ha pasado se me ha salido por lo que estoy viendo se me ha salido vamos a abrirlo otra vez perdonar dos cosas del directo voy a parar un momentito el vídeo ahora volvemos hola amigos disculpad por la espera y por este más que ha habido un problemilla y se me ha salido de la aplicación pero bueno sigamos ahora lo que viene es en la siguiente que es watch videos en esta opción tenemos los vídeos con los que van a ganar dinero con los que vamos a ganar dinero vamos a pinchar a ver si quiere entrar y estos son los vídeos con los que vamos a ganar dinero que también podemos conseguir fiarse todas las cositas que tenemos en la aplicación y todo lo que tenemos para ganar dinero fiarse y poco a poco podemos ir consiguiendo muchísimos puntos como estáis viendo ahora también hay otra opción que también vamos a ganar dinero todo esto es para ganar dinero que el apartado eearn ahora está promote grab points vamos a pinchar en esta opción son puntos que nos van a dar por promover la aplicación mediante diferentes métodos como vídeos artículos etcétera esta opción a moverla un medio todas las opciones son para ganar dinero y todo fiarse por promover el vídeo en youtube fiarse hacer un vídeo con grab points y subirlo a youtube son 500 puntos fiarse lo que podemos ir consiguiendo con esta aplicación son muchísimas cositas vamos a y esto es una de las opciones nuevas que ha salido en la plataforma vamos a ver a ver qué es lo que es y ahora lo diré también es para conseguir dinero este es la aplicación con amigos en facebook whatsapp etcétera para también fiarse point con amigos para usarlo también nos van a dar dinero fiarse lo importante que y ahora vayamos a la siguiente parte que es red en está la primera que está reward store aquí es donde vamos a solicitar los pagos cuando tengamos los puntos suficientes como entrar y vamos a mirar aquí es para cuando tengamos los pagos suficientes pues nos venimos aquí y aquí lo solicitamos que es muy importante para que lo sepáis está aplicar en este apartado y nosotros como no tenemos todavía los puntos suficientes pero vamos a poder solicitarlo como veis he escrito en facebook 15 mil puntos esto esto como estáis viendo pues son para con solicitar los pagos le dais le dais ya al que queráis al que ustedes veáis y podréis con aquí los populares esto para conseguirlo y ahora está el siguiente apartado que este es muy importante el promocode que es este tiene este apartado si todavía no tenéis no habéis puesto el código para 0 con 50 dólares todavía lo podemos solicitar aquí poner aquí aquí simplemente ponemos el código este el código que yo he puesto antes j q q t e b nos vamos aquí lo ponemos y le dais a clan code y ya con eso podemos no hemos registrado digamos y nos van a dar dinero los puntos que nos dan puntos después lo solicitamos por dinero para que lo sepáis por si también lo habéis puesto después está el setting que está el apartado de profiles aquí está todas las opciones para editar nuestro perfil personal le damos y aquí podemos editar nuestro perfil personal como vaya a ver ahora aquí está el avatar mío entramos aquí demográfico punto story ha quitado la historia de punto también etcétera etcétera como estoy viendo como voy a ver ahora aquí es muy importante para ir mirando los puntos que vamos consiguiendo por cada persona por cada cosa etcétera etcétera la aplicación como estáis viendo es muy sencilla no tiene nada del otro mundo aquí nos van a llegar notificaciones podemos pinchar y ver lo digamos las cosas que tenemos que ir haciendo también o darle para atrás a ver si quiere ir para atrás y ahora está en mar en este apartado encontraremos diferentes secciones como opciones personales para ver las opciones personales que es un setting aquí miramos y está nuestro nombre nuestra dirección los apartados que hemos ido metiendo aquí notificación notificación estas notificaciones también aquí podemos ir para mirar las notificaciones como voy a ver ahora que nos vaya llegando la aplicación y esto por aquí que yo en estos momentos no tengo ninguna notificación entonces no me ha llegado nada aquí está aquí está el referente friends aquí está el código de invitación que le tenemos que dar a nuestros amigos aquí está el código de métodos y yo os aconsejo que hagáis un vídeo que haga un vídeo y ha visto aquí está el código lo podéis poner por facebook que son entre 100 y 500 puntos en twitter más opciones no podemos coger y decirle mira tengo esta aplicación apuntarse y meter este código etcétera etcétera pero un vídeo me estoy haciendo hay millones de cosas para que la gente apunte muy importante aquí para mandarle el código a nuestros amigos aquí está history que está el historial de ustedes aquí está para ayuda esto sobre y esto para acceder a la aplicación simplemente con eso pues ya tenemos la aplicación hecha aquí está para los puntos y ya está ya la aplicación no tiene nada más que hacer aquí también está en red en share setting para ir metiéndonos también simplemente con eso pues ya tenemos la aplicación hecha bueno yo creo que queda muy claro si no es así me lo pone debajo del vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo gusto si aún así no tenéis tenéis dudas viendo el post o viendo el vídeo tenía alguna duda y aquí abajo del post también podéis ponerle poner el comentario que es que era que también se te corre se le contestará con muchísimo gusto bueno yo creo como digo en todos mis vídeos si no se suscrito a mi canal se puede suscribir pasar con los vídeos y no poder darse todo que está para arriba no cuesta nada me hacen un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos en adiós